Las postergaciones, las estrategias para que no haya productos legislativos de los temas pendientes están a la vista. Están a la vista. Temas de transparencia, temas del DEFE, temas de seguridad. Detrás puede haber la pretensión de negociaciones, de acuerdos, es válido inclusive. Lo del Sistema Nacional de Antigrupción como se ha enviado de la Cámara de Diputados va a ser en abril. En el mes de abril. Y el mes de abril le corresponderá a diputados resolver lo que nosotros les enviamos en la segunda y tercera semana de marzo.